La semana empezó un poco negativa, dado la derrota, los primeros entrenamientos le costó a las chicas a entrar en dinámica, la verdad que no la esperábamos, es una derrota dolorosa en el sentido de que hicimos ocasiones para al menos traernos el empate, un partido muy igualado como ya predijimos, pero lo que no podemos es confiarnos ante un inicio del partido en el cual tenemos una ocasión muy clara, parece que vamos a ganar el partido fácil y aquí en esta categoría ningún partido es fácil, por lo tanto tenemos que intentar competirlos todos al máximo, de esta derrota vamos a aprender seguro, la semana ha ido increscendo en cuanto a intensidad y a motivación de las jugadoras, que van aprendiendo lo que queremos de ellas y conforme recuperen esa esencia que tuvimos el día del Granada, para no estar tan eufóricas sino ser más trabajadoras y constantes, pues lograr que el partido del tacuense sea un buen partido para nosotras. Pues se encuentra muy dolorida, recibió un muy fuerte golpe en un balón aéreo el cual despejó claramente y después de esa acción es cuando recibe el golpe, fue una acción muy fuerte porque estaba en el aire y cayó sobre el cuello, por lo tanto bastante dolorida pero bueno, esperemos que se pueda recuperar para este partido y si no está Adelia que también hizo muy buen encuentro allí en Córdoba parando un penalti incluso. Hemos estado trabajando muy concienzudamente el partido que tenemos aquí en casa contra el tacuense, hemos intentado hacer tareas sencillas para que las jugadoras recuperen el ánimo, pues no puede ser que tras una victoria contra el Granada estemos en la cima y de repente perdemos contra el Córdoba y demos un bajón tan grande en cuanto a aspecto anímico, eso hemos estado trabajando para intentar recuperarla, además los entramientos han sido enfocados a lo que nos vamos a encontrar, el tacuense es un equipo que en su casa va a ser muy fuerte pero fuera esperemos que no suponga tantísimo a presión como allí en su campo. Pues ha tenido dos planteamientos completamente dispares en cuanto a posicionamiento táctico en las dos primeras jornadas, en la primera contra el Tenerife jugó con línea de cuatro y luego el siguiente partido contra el Pozalbense en el cual ganó 4-0 jugó con línea de tres más dos carrileras largas, por tanto ha cambiado completamente el posicionamiento, el estilo de los juegos es el mismo, es un equipo muy duro, no dudan ante buscar directamente a sus delanteras, intentan estar bien plantadas y sobre todo por zona central son muy fuertes y van bien por el balón aéreo, la portera es muy buena portera y en la cual suele dominar bastante bien el área e intentaremos buscar zonas que les podamos hacer daño y que ellas no se encuentren tan cómodas.